Bueno amigos de la sección tecnológica viajera del canal de Mi Baúl de Vlogs Televisión Hoy tenemos una app que a mí me hace mucha ilusión enseñaros especialmente si sois amantes de la música De momento vamos a cargar la app desde el escritorio y deciros que muchas veces los viajes nos traen buenos recuerdos de música Y por qué no, igual con esta app la música os puede traer el mismo viaje La app se llama Soundkick y ya veis el genial aspecto solo abrirla Pero ojo, os avanzo que estas fotos no saldrán cuando abráis la app por primera vez Cuando la descarguéis y abráis tenéis que ir aquí abajo en Artist Y en esta nueva pantalla la aplicación escaneará toda vuestra librería y voilà, aparecerán todos vuestros artistas preferidos Como veis lo mío es el rock and roll pero hay para todos los gustos, ya os aviso Pero vamos al menú interior En Locations por defecto cogerá la localización del lugar de descarga Vamos a por ello Veis que es Barcelona pero vosotros podéis añadir cualquier ciudad del mundo que queráis Que vayáis a ir por ejemplo Vamos a añadir una Se me ocurre Berlín mismo Que es el Nueva York, Londres, la que vosotros queráis Berlín Vamos a por ello, la buscamos Como veis hay muchos berlines en el mundo pero nos interesa el de Alemania Como podéis ver ahora tenemos Barcelona y Berlín Vamos a ver por ejemplo Berlín Y tenéis aquí toda una lista de conciertos que a partir de hoy 4 de mayo van a darse en esa ciudad O al mismo en Barcelona lo mismo Los futuros conciertos que vayan a venir Pero ojo aquí os vais a encontrar los grupos Que van a venir a tocar a la ciudad Y no forzosamente los de vuestra librería Van a estar todos los que van a venir en estos momentos Para ver tus bandas favoritas en tus ciudades prefijadas Deberás ir a Calendar Vamos otra vez a Calendar Aquí arriba Y aquí verás conciertos que pueden interesar Charte en las ciudades exactamente elegidas por ti Por ejemplo aquí en Nuestros Artistas Vemos en solo que sale Alemania y Barcelona Los próximos conciertos Si os interesa una fecha determinada solo tenéis que poner el calendario Y en este caso vamos a poner por ejemplo en Octubre A ver cuáles son los conciertos que van a venir en esta fecha Vemos que está U2, White Snake, Deep Purple, Motorhead Solo en Alemania y en Barcelona Volvemos a Artist Y clicamos en el artista que prefiráis Por ejemplo ACDC Que es el primero Aquí veréis los próximos conciertos no solo en vuestras ciudades Sino que os quedan a tocar a partir del día en que estáis ahora Y podéis ver todos los conciertos que van a dar Vamos a ir a uno concretamente que sé que van a venir aquí el 29 de mayo en Barcelona Clicáis Y tenéis el mapa con la dirección exacta donde van a tocar E incluso podéis comprar los tickets desde la propia aplicación Como veis una app imprescindible para viajar con mucha marcha Y no perderos un conciertazo de vuestra banda preferida en vuestro próximo viaje ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.